Cuando cada uno de ustedes, cada uno de esos 42 millones de argentinos sienta que aquellos en los que confió y depositó su voto lo traicionaron tome su bandera y sepa que él es el dirigente de su destino y el constructor de su vida, que esto es lo más grande que le he dado al pueblo argentino el empoderamiento popular, el empoderamiento ciudadano, el empoderamiento de las libertades el empoderamiento de los derechos Imagino que si con tantas cosas en contra hemos hecho tantas cosas por los argentinos ¿Cuántas podrán hacer los que tienen todos estos factores a favor? ¡Cambiemos! 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 ¡Cambiemos Argentina! ¡Espero una Argentina sin represión! ¡Espero una Argentina sin censuras! Podemos mirar a los ojos de los trabajadores para decirles que nunca los traicionamos para decirles que siempre tuvieron paritarias libres que nunca les reclamamos ningún pacto social de salarios ¡Espero una Argentina más libre que nunca podemos mirar! A los ojos de las madres que hemos dado respuesta al reclamo histórico de memoria, verdad y justicia Un debate en el cual yo no voy a entrar si fueron 9.000 o 30.000 me parece que es una discusión que no tiene sentido Podemos mirar a los ojos de los científicos y decirles que le hemos reconocido sus derechos Podemos mirar también a los ojos de los jóvenes universitarios de las universidades argentinas ¿Qué es esto de universidades por todos lados? Podemos mirar a los ojos de nuestros jubilados hemos dado cobertura previsional al 97% de la población argentina con una ley de movilidad jubilatoria ejemplar en el mundo Podemos mirar a los ojos de los trabajadores del petróleo argentino porque le hemos devuelto la empresa de bandera nuestra YPF Podemos mirar no solo a los trabajadores de Aerolíneas Argentinas Aerolíneas Argentinas nos cuesta a todos los argentinos dos jardines de infantes por semana Gracias a la recuperación de nuestra línea de bandera pueden viajar y conectarse con todo el país y desarrollar el turismo sin aerolíneas no hay turismo en la República Argentina También podemos mirar o escuchar por allí más que mirar el aleteo de los buitres Estamos listos para alcanzar y establecer un acuerdo Dentro de cuatro años quien tiene la responsabilidad de conducir los destinos de la patria pueda frente a una plaza como esta decirle a todos los argentinos que también puede mirarlo a los ojos ¡Gracias!